... ...quienes nos presentarán el proyecto Ford. Ford es una iniciativa conjunta de NIC México y la CNIC que pretende contribuir al despliegue de RPKI para aumentar la seguridad y la resiliencia de los sistemas de enrutamiento. Gracias. Gracias. Hola. Bueno, la idea es comentar un poco el proyecto Ford, cómo se origina y las tres partes que componen el proyecto Ford. Y luego voy a dejar que Jorge, que trabajó más en la parte de validación, comente acerca del validador. Ford es una iniciativa de la CNIC y NIC México. Los objetivos, como se dijeron, es promover la seguridad de roteo en Latinoamérica y el Caribe. Y por las características de un fondo que financió este proyecto, tiene también, busca demostrar el nexo que existe entre la seguridad del roteo y la experiencia de los usuarios finales en términos de acceder a un internet de manera segura y más libre. originalmente la CNIC y NIC México estaban trabajando en la idea de crear un validador de RPKI y aplicamos al Open Technology Fund, que permitió financiar una parte de este proyecto. Ford comprende tres partes, que son el validador, del que va a comentar Jorge más adelante, el validador de RPKI, que tiene algunas características distintivas respecto a otros validadores. Una herramienta que llamamos monitoreo Ford, que todavía está en desarrollo, que va a ser una herramienta para documentar los incidentes, para monitorear los incidentes de seguridad en roteo de América Latina y el Caribe. Este es algo que va a estar reportando cuando hay posibles hijacks de routing en los prefijos de la región. Y el tercero es un reporte, un informe sobre incidentes de roteo y libertad en internet que abarca el periodo de 2017-2018 y comienzos de 2019. Este reporte también está terminando de hacerse, pero algo estuvo presentando Augusto Maturín sobre los datos que ya estuvo generando. Augusto Maturín presentó esto el miércoles en LACNOV. Así que, bueno, si quieren tener más detalles sobre eso, pueden revisar esa presentación si no estuvieron allí. Y él es el que está haciendo este informe. Bueno, como les decía, el monitoreo Ford todavía está en desarrollo, estamos terminando de definir las funcionalidades que va a tener, pero básicamente la de detectar hijacken y reportar sería una de ellas. Y bueno, y el validador, bueno, más o menos esto es lo que dije. Y el validador, le doy la palabra a Jorge para que él comente sobre el tema. Muchas gracias, Guillermo. Voy a platicarles un poquito más de lo que es el validador y lo que hemos estado trabajando en estos últimos años. No es por estar en el mismo contexto. El validador lo que hace es bajar toda la información de los 5 READs, toda la información de los ROAS, toda la cuestión, las firmas criptográficas, la descarga, después valida criptográficamente que todo esté correcto. Es decir, que no hay una persona que haya alterado el contenido de los repositorios. Y una vez que ha procesado toda esa información, se la comunica a sus roteadores a través de un protocolo llamado RTR. Por, como comentaba Guillermo, es una iniciativa por parte de NIC México y de la CNIC. Es la implementación de un cliente de RPKI, un Reliant Party, que es básicamente el validador y el servidor RTR para comunicarse con los roteadores. Es de código abierto y de libre uso. Es decir, ustedes lo pueden utilizar libremente para hacer pruebas, en laboratorios, en producción, completamente libre, sin ningún cargo. Y también, si tienen curiosidad, pueden ver el código fuente, lo pueden analizar. Si ustedes ven un problema, lo pueden corregir, nos pueden mandar la corrección. Y lo podemos incluir al código. Tenemos soporte para Linux y VCD. Está desarrollado en C. Y a finales de agosto de este año, lanzamos la primera versión con calidad para producción. Y esperamos para finales de este mes, poder lanzar la versión 1.1. Y tenemos por ahí planeada una versión 1.2 para el primer cuarto del siguiente año. En la versión 1.1, se puede decir que es la base que tiene la parte de la validación criptográfica de los propios depositorios, la comunicación de RTR0. Tenemos la validación reconsiderada, que es una mejora a la forma como se hace la validación. Y el mecanismo de desincronización es por medio de R5. Para la versión 1.1, más que nada lo que tenemos es una mejora en el código que realiza toda la validación criptográfica, logrando ser casi el 50% más rápido. Implementamos soporte para RTR1 y también tenemos soporte para Syslog. El equipo de pruebas que tenemos ha estado realizando pruebas en distintas distribuciones de Linux, como es Debian, Ubuntu, CentOS, Fedora, SUSE. Y también ha hecho pruebas en VCD, como FreeVCD y OpenVCD. La instalación es muy sencilla, simplemente se bajan algunas dependencias, el compilador DC, se descarga el código fuente, se compila y se instala. Este es un ejemplo de cómo compilarlo en Debian. Sin embargo, si lo quieren ver, para otras distribuciones de Linux o VCD, se puede consultar la página oficial. Para compilar es muy sencillo, se le da un configure, make y make install. Y para poder utilizar port, se necesitan los cinco archivos tal que les llamamos, que son unos archivitos de texto muy sencillos, que básicamente lo que tienen es una liga, donde indica cuál es el punto de entrada de los repositorios, un certificado inicial. Y una llave pública con cuál validar que el certificado es válido. Los cinco RIRs, cada uno de ellos, tienen un archivo tal que se tiene que descargar y se tiene que incluir en el validador. Nosotros, por conveniencia, junto con el código, incluimos cuatro de los cinco TALs. Por ahí falta el TAL Darin. Pero es recomendable que ustedes, antes de ejecutarlo, validen que realmente es la última versión y no tenemos por ahí una versión antigua. Para correr el validador es muy sencillo. Se puede hacer desde la línea de comando. Se indica con la bandera TAL, el directorio donde se encuentran sus archivitos TAL, o un TAL en particular, que solo quieren validar uno de los repositorios. Con Local Repository se indica el directorio en su máquina local, donde van a guardar el caché de toda la información que descargan de los RIRs. Para no estar descargando la información cada vez que van a validar, lo que se hace es, se descarga todo la primera vez y las siguientes veces solamente se descargan los cambios. Y finalmente, server.adres y server.port para indicar la dirección IP y el puerto donde va a estar escuchando el servidor RTR. Este es un ejemplo de ejecución, muy sencillo. En este caso no estoy usando todos los TAL, solamente el de Afrinik. Y tengo encendida la parte de debug para poder ver algo en pantalla. Y acabo con la descarga de toda la información del repositorio, realizo toda la variación criptográfica, ha formado una base de datos en memoria con toda la información y ya está listo el server para atender peticiones de los ruteadores. Todo lo que se puede configurar a nivel de línea de comando se puede hacer también con un archivo de configuración en formato JSON. Y en cuanto al desempeño, nos hemos preocupado mucho por el desempeño de la herramienta, que sea ágil, que sea rápida. Que utilice en la mejor manera los recursos posibles. El equipo de pruebas, por ahí se le ocurrió la prueba de echarlo a andar en un Raspberry Pi, que son unas tarjetitas con procesadores pequeños, utilizando Ubuntu. Y corrió sin ningún problema. Obviamente el procesador es pequeño. Entonces la validación de los cinco RITs se tardó alrededor de siete minutos. Pero aquí lo importante a ver es el uso de memoria. Bastante eficiente, utilizamos menos de 25 megas para validar los cinco RITs. Esto es también corriendo solamente la validación, también el server. Aún así no pasamos de 100 megas. En una máquina ya, una laptop, como la que mostramos aquí, que es una laptop que usamos para desarrollo, la versión 1.0, corría la validación de los cinco RITs alrededor de tres minutos. Para la versión 1.1, que es la que esperamos librar ahora en octubre, mejoramos mucho la cuestión del performance, de la validación. Y en lugar de validar en tres minutos, lo hacemos en minuto 20. A pesar de que es un poquito más complejo el algoritmo, aún así no sobrepasamos de los 100 megas de RAM para correr el validador y el servidor. Para más información, pueden checar la página del proyecto, fortproject.net. Si quieren ver la documentación del validador en particular, lo tenemos en GitHub. Ahí también tenemos el código fuente. También lo pueden analizar. Y aquí lo que puedo, o lo que quiero hacer es invitarlos a que prueben la herramienta, que la testeen, que hagan laboratorios internos en casa y que nos hagan llegar sus comentarios. Si les sirvió ese tipo de feedback que nos sirve bastante, si tuvieron algún problema, con toda confianza, nos pueden hacer llegar ese comentario y podemos echarle la mano. ¿Alguna pregunta? Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, gracias. Macarena, te voy a seguir.